¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Impresiones del personaje, vamos a ver qué tal está su nuevo uniforme y su T3 Es un personaje que ya no tenía subido hace mil años, lo tenía en nivel 70 Solo tuve que subirle la equipación y darle el T3 El problema con este personaje es que es un personaje semi-premium De acuerdo, hay que conseguirlo con cristales Antes te daban 2.500 cristales y te lo daban en 6 estrellas Luego tienes que, claro, tienes que seguir comprando paquetes de cristales Ahora está en descuento, ahora está por 1.000 y con 1.000 cristales te dan 160 biometrías Para subirle lo que es la equipación y luego el uniforme De acuerdo, entonces son mucho gasto de cristales para el personaje Pero al menos sí que se puede conseguir, no como Storm, que es con dinero real De acuerdo, entonces dentro de lo que cabe, dentro de lo malo, pues es lo menos malo De acuerdo, vamos a ver cómo tenemos equipado al personaje Aquí lo tenemos en el puesto 1.232 mundial Aquí tenemos velocidad de ataque a full Tenemos lo que es la ignora defensa a full Y la velocidad de movimiento Me faltaría la recarga, el daño crítico, la esquiva, en fin Aún hay falta cosas por ponerle Aquí veis los Urus No tenemos ninguna bendición de Odin Sus habilidades las tenemos al 6 Mejora de tipo de detonación está en el puesto número 4 Tenemos bonificación de conjunto turbo Con un 40% de aumento en todos los ataques Tenemos el artefacto de orden Con aumento de probabilidad de crítico distinto No he podido sacar su artefacto Probé suerte en los cristales Probé suerte en las cajitas estas amarillas Estas que me gasté 4.000 ¿Y qué me tocó? Pues una puta mierda pinchada en un palo Siga jugando O sea, me tocó todo repetido Lo único... bueno, me tocó solo uno nuevo Pero fue el de Nadia Bandim Imaginaros la mierda de artefacto que me tocó Tenemos aquí un CTP justiciero normal y corriente ¿De acuerdo? Y el uniforme lo tenemos en normal Porque los vales que tenía los gasté para Valkiria ¿De acuerdo? Así que... y no pienso gastar cristales en subir el uniforme Ya de a poco lo iré subiendo ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué tal se desempeña el personaje La rotación que vamos a utilizar va a ser darle a la 2 La vamos a cortar con la 3 La vamos a cortar con la 5 Y después de la 5 vamos a darle a la 4 Después haremos 2 y 1 para el espameo Para cargar cuanto antes el T3 Y por último lo que haremos será 2, 3, 4, 5 y 6 ¿De acuerdo? Y la 6 la vamos a dejar completa ¿De acuerdo? Esta va a ser la rotación Pues sin más vamos a probarlo tanto en Jefe Null En la fase 30 Vamos a probarlo en Mephisto Y vamos a probarlo en Ultron ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué tal se desempeña el personaje Pues sin más vamos con las pruebas Y después vendremos con el veredicto final Mephisto 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video